Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del primer libro de los Macabeos, capítulo 1, versos 10 al 15, 41 al 43, 54 al 57 y 62 al 64. En aquellos días surgió un hombre perverso, Antíoco Epifanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del Imperio de los Griegos. Hubo por entonces unos israelitas apóstatas que convencieron a muchos diciéndoles Vamos a hacer un pacto con los pueblos vecinos, pues desde que hemos vivido aislados nos han sobrevenido muchas desgracias. Esta proposición fue bien recibida y algunos del pueblo decidieron acurrir al rey y obtuvieron de él autorización para seguir las costumbres de los paganos. Entonces, conforme al uso de los paganos, construyeron en Jerusalén un gimnasio, simularon que no estaban circuncidados, renegaron de la alianza santa, se casaron con gente pagana y se vendieron para hacer el mal. Por su parte, el rey publicó un edicto en todo su reino y ordenó que todos sus súbditos formaran un solo pueblo y abandonaran su legislación particular. Todos los paganos acataron el edicto real y muchos israelitas aceptaron la religión oficial, ofrecieron sacrificios a los ídolos y profanaron el sábado. El día 15 de diciembre del año 145, el rey Antíoco mandó poner sobre el altar de Dios un altar pagano y se fueron construyendo altares en todas las ciudades de Judá. Quemaban incienso ante las puertas de las casas y en las plazas. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. A quienes se les descubría en su casa un ejemplar de la alianza y a los que sorprendían observando los preceptos de la ley, los condenaban a muerte en virtud del decreto real. A pesar de todo esto, muchos israelitas permanecieron firmes y resueltos a no comer alimentos impuros. Prefirieron la muerte antes que contaminarse con aquellos alimentos que violaban la Santa Alianza. Muy grande fue la prueba que soportó Israel. Palabra de Dios, te alabamos Señor. ¡Gracias!